El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, realizó una visita de cortesía por diversos corporativos ubicados en Ciudad Tres Marías, con el propósito de conocer nuevos proyectos que significan la creación de más empleos para el Estado. En su recorrido por las instalaciones de Notion, el Centro Nacional de Atención Telefónica de Dish, el Cluster Team y el Corporativo Cinepolis, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció a las y los empresarios michoacanos por su decisión y voluntad por seguir sembrando su capital en la entidad y con ello coadyuvar en su desarrollo. En ese sentido, Silvano Aureoles externó su apoyo a todos aquellos inversionistas que deseen iniciar nuevos proyectos y afirmó que en esa línea el gobierno que encabeza ofrecerá todas las facilidades para que puedan materializarlos. Cabe destacar que en esta actividad el gobernador Silvano Aureoles estuvo acompañado por la Secretaria de Educación Silvia Figueroa Zamudio, así como los titulares de la Secretaría de Desarrollo Económico Antonio Soto Sánchez y de Finanzas y Administración Carlos Maldonado Mendoza.